Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta... Con los auspicios de... ¡Ya! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Puñales a un... ...un cero que en mí. ¡Se ha trabido el tema donde le creen! Lo que sea muy bien, se queja el papel, se haga fuerte rico el papel. Hasta la familia de ustedes, y sobre todo para ver los valores, las riquezas que tienen los jóvenes. Y bueno, buenas tardes queridos jóvenes, ¿cómo están? ¿Todo bien? De lujo. De lujo. Buenas tardes padres, muchas gracias por venir a visitarnos. Bueno, gracias a ustedes que me reciben aquí en su casa. ¿Cómo te llamabas? Vamos a presentarnos un poco así la gente también les conoce a ustedes. Mi nombre es Belén Casco, tengo 21 años, estoy estudiando medicina veterinaria, ya estoy en el último año. Y te toca hacer la parte de guitarra y primera voz en el grupo. Ah sí, bueno, después vamos a seguir conversando más todavía sobre el grupo, sobre tu vocación musical también. Beléncita, entonces ¿qué tal? Y vos, ¿cómo te llamabas? Mi nombre es Nigel Casco, tengo 14 años, estoy en la escuela de música, Filalita U.A. Y me toca hacer la parte de requinta y segunda voz. Y estás estudiando también, voy a ir a la escuela de música, parece que eso te entusiasma más. Y no estarás estudiando, Daniel, en el colegio. No, claro que sí, en el colegio, estoy en el noveno grado. Noveno grado, ¿qué tal va? Buenas estudiantes, buenas tardes. Sí, siempre he hecho buenas notas. Está bueno. Y muy bien, y el último integrante, o sea que estamos aquí los tres porque me dijeron que son más también. Sí. Buenas tardes, ¿qué tal, padre? Mi nombre es Fernando Báez y actualmente me recibí de abogado y estamos aquí con el lujo, ¿verdad? Haciendo lo que nos gusta, disfrutando el vicio como se dice, ¿verdad? Y a seguir adelante como se dice. O sea, es tu momento de lacer, de momentos libres. Sí. Al llegar con la música. Así mismo, hacer lo que nos gusta. Y estás trabajando ya como abogado. Sí, estoy trabajando, estamos trabajando, gracias a Dios, Fernando. Sí. Y bueno. Muy bien, entonces Fernando. Sí. Muy bien, así entonces, como decíamos recién, llegamos hasta la casa de este grupo que se llama el grupo Los Cascos. Nosotros nos hemos conocido justamente cuando ellos participaron en el seminario mayor. Fueron a dedicarle ahí a los maestros, a los profesores, también por el día de la madre. Pero ellos ya son tan bien conocidos porque tienen muchas otras actuaciones. Después, más adelante vamos a hablar de estas cosas porque ellos mismos nos conocen. Y bueno, Belencita, yo quiero saber cómo comienza un poco tu historia musical. Así los otros jóvenes y la familia también pueden saber, a ver, desde qué edad, qué es lo que más te gustó y cómo fuiste progresando en este arte. Te cuento, padre, y le cuento a los jóvenes también para que conozcan un poco de nuestra historia. En realidad, el grupo comienza porque yo era sola, era la única nena, era hija única, estaba mi mujer. Ah, sí? Yo era la misma. Son hermanos de... ¿Cuántos son ustedes? Dos hermanos. Dos hermanos. Sí. Entonces, iba a cumplir siete años. Ay, la hora es fuerte, no iba a ir económicamente. Y famoso, el último cumpleaños que se te felicitan, solo siete años. Bueno, olvídate, ¿verdad? Entonces, mi papá en aquel entonces era el repartidor de productos lácteos, en un camioncito. Y llegó hasta la casa de una de sus clientes y le había comprado una guitarra a su hijo y por lo visto el chico nunca se interesó y le ofreció a comprar la guitarra. Y creo que por sesenta mil le compró, pero en aquella época... Bueno, suelgo tan vieja, ¿verdad? Sesenta mil. ¿Cómo que vamos a sumar y restar? ¿No? 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 Siete, catorce. Y entonces, como éramos, estábamos tan mal económicamente, mi papá lo pagaba con leche. Entonces, hacía, pero era tanto litro de leche, por tanto, la guitarra. Y así mi papá pagó mi primera guitarra. Y me consiguió un profe de música y eso fue mi regalo por los siete años. Y desde ahí ya nos paramos con la música acá en casa. Empecé a estudiar música y me apreció con la profe Wimann Ferreira Falcón. Una casa feña brillante, gigante, a quien le mando un abrazo. Y después estudié guitarra con el profe Javier Anza, el primo hermano de Tina, que ahora ya falleció el diseñor. Luego estudié en APA, Autores Paraguayos Asociados, donde terminé mi curso de profesorado superior en lenguaje musical. A los quince años gané varios festivales, festivales de Sacó en E y muchos otros festivales. Y luego me gustó la medicina. Y me gustaba la medicina de los animales. Y mi papá me dijo, vaya ya otra vez. Y yo le digo, no puedo dejar la música ni tampoco la medicina. Ambos me apasionan. Y nos vamos por el medio, le dije. Y ahora ya estamos por este final. ¿Qué año estás? ¿Qué curso estás? En el último, en el quinto. Ya me podré operar dentro de vos. Me meten en nadie. Bueno, pero tu vocación. Porque vos me dijiste que tu papá fue el que vio la guitarra, que le compró, que esto. Pero ¿y vos? ¿Querías o no querías esa guitarra cuando tu papá vino con esa sorpresa? Y vos sabés que acá en casa siempre consumimos mucho folclore, ¿verdad? ¿En serio? Acá en casa no se escucha otro tipo de música que no sea folclore, ¿verdad? ¿En serio? Escuchamos folclore. Nuestro folclore. Pero a esa edad, vos le hiciste a representar siete años. ¿Ya te gustaba, amigo? Claro que sí. Yo crecí con eso. Yo crecí escuchando Juan Cancio, Juan Carlos Miedo, Kimi Yambay. ¿Cómo no te va a gustar si no te enseña cosas malas? No hay ni una grosería en las letras de Emiliano. Te va a formar diferente. Te va a formar diferente. Claro, claro, claro. Aparte que dicen que sobre gusto no hay escrito, pero los gustos se educan. Claro. Y a esa edad entonces vos ya chau. Y a mí me apasionaba. Y después me terminó mi Instagram y yo loca con mi Instagram no sabía tocar, pero hasta antes de años me vine y después con el profes y ya. Me joda. Bueno, muy bien. Vamos a seguir hablando de los mensiles. Y vos, este, Míger, ¿cómo naces? ¿Vos sos hermano? ¿Cuántos años me diste? 14. 14 años. Y contigo, ¿cómo nace este deseo de la música? Mirándola a Belén. En serio. De pequeño, cuando tenía dos años más o menos, le miraba a Belén y quería tocar la guitarra. En serio. Y así fue cuando rompí su guitarra. ¡Era! Y claro. Pero a mí está ahí no entendiendo. No, pero ¿cuántas guitarras no rompiste? Así. Bueno, esa fue la primera que rompí. No sé cuántos años me rompí. En serio. Y ¿cuál fue, Míger, la primera música que vos tocaste? Creo que fue el 3 de mayo. Que acá Belén me había enseñado. En serio. Oye, era la profesora también de tu falo. Sí, yo experimentaba por Míger. Y podemos escuchar eso. ¿De la gente un día de hoy? A ver, ¿qué es lo que me hiciste? A ver, ¿cómo es el 8 de mayo? A ver, a ver. ¡Arriba, Míger! ¡Veo! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Qué espectacular! Esto es de mayo, Míger. Bueno, esa fue la primera música con la que vos comenzaste. Así mismo. Así. ¿Y cuándo años tenías, Míger? ¿Cuándo es eso? Cinco, cuatro o cinco años ya. Cuando Belén me enseñó mi primera música. ¿Y? ¿Pero cómo? Todo es difícil. ¿Cómo hacías? O sea, te salías así. Sí. Y la guitarra, más o menos, yo tocaba acá. ¿En serio? Acá tocaba. Era muy grande. Era muy grande. Y no, no podía agarrar y tocaba acá. Ni yo no sé cómo te pido. Ah, sí. Ya, ya. Y después de los cinco años ya debutaste, Míger, en algún escenario. ¿Tocó la primera actuación? Que mi mamá te tuvo que pegar para que te subiera y después te pegó para que te bajara. ¿Dónde? 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 Con todos los músicos tocó San Lucho. Ahora estamos parados. Sí, sí. Bueno, Fernando, y decime vos, ¿y vos cómo comenzaste, Fernando? Y bueno. ¿Y cómo te uniste después al grupo también? Claro, y yo empecé a los seis años, ¿verdad? Con la música. Empecé desde chico, ¿verdad? Porque mi familia son todos folkloristas. ¿También? Sí. La mayoría, mi papá al menos, es súper fanático, por así decirlo, ¿verdad? De la música paragüeña. Y empecé desde chico, detrás de mis tíos, mirando, ¿verdad? Probando la guitarra, tuve la gracia de Dios que tenía un tío que demasiado le gustaba, que me gustaba la... que quería ejecutar la guitarra. Claro. Veía que tenía esa pasión. Sí, y entonces él tenía una guitarrita chiquita. Sí. Y me hizo llegar a través de mi papá. Me hizo llegar la guitarra, que hasta hoy ya tengo, gracias a Dios. Y desde ahí empecé, empecé a tocar... O sea que en tu familia estando ya de cuna, lo vamos a decir, ¿verdad? Sí. Y... ¿Pero de forma profesional también, Fernando, o solamente así estilo familiar, amateur? No. Y la verdad que hasta los 14 años estuve así de forma familiar. Ya. Y así estudiaba, mirando, escuchando, pero siempre desde el entorno de la familia. Claro. Y luego a partir de los 14, 15 años me junté con un amigo que era músico y empezamos a tocar, él es regintista. En sí. Y le empezaba a acompañar y... Sí. Y después más adelante agarré el bajo también y... Y veo que ahora está con el bajo. Sí, ahora estamos con el bajo acompañándole a estos grandiosos chicos. Sí. Sí. Qué bien. Bueno, te felicito Fernando. Entonces estamos así en la casa de estos jóvenes, el grupo Los Cascos. Nosotros vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y no se olviden que estamos siempre también en el Facebook, estamos en Instagram, estamos en todo lo que significa las redes. Ahí pueden vernos. Corremos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¡Gracias! 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 Para descubrir tu estrella, la Universidad Católica, te brinda la mejor educación y formación. Si estás buscando el camino para tu destino, ya no esperes más, porque este es tu lugar. ¡Gracias! 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 AGS Artes Gráficas Solano SRL Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los girostigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. Upap. Hacemos. Fundación Ñan de Yerañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes. Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados. Estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas. Animador. Padre Víctor Luis Gabañas. Doctor en Biblia. Te esperamos en la casa de las hermanas vicentinas. Jejui 10 59 Casi Colón. Para más información comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio bíblico modular. Ñan de Yarañe. Estudio de Arnalli. isch. Estudio de la . ¿Y quién suele la música más lista? ¡La música para mañana! ¡Esto! ¡El himno alcalde Emiliano R. Prenomes! Hay un mingo y fajité, llera reina de enapé Acura que maracabes y las cartas más que atleté Paraguay de no saber, acuraba ser etarén Así que así estamos volviendo por más jóvenes para la vida ¡Ya se dan cuenta qué hermosa música paraguaya! Estos jóvenes realmente nos hacen vivir lo que significa la música paraguaya. Estos son los valores y son los talentos porque ellos ya están en el palco, ¿verdad? En forma ya profesional, ¿verdad Beléncita? Así mismo, padre ¿Fue tu primera presentación profesional, Belén? ¿Qué te acordabas? ¿Te acordabas? ¿Te acordabas, vio? Bueno, si así me haces... No, 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 21 años cuando yo jovencita también Y yo empecé a cantar en mi escuela, yo era solista antes ¿Con qué? ¿Con la guitarra cantabas? Y me acompañaba mi profe de música, el profe Kike Muchísimos años me acompañó ¿Y qué cantabas? ¿Siempre folclore? Siempre folclore, netamente folclore ¿Y cuántos años tenías de guardar en la escuela? Siete años Ah, con eso ahora recuerdo Estoy comiendo Y después canté muchísimo tiempo como solita Y cuando empecé a estudiar música en la escuela de música Me di cuenta que tenía que tocar un instrumento Porque iba a ser mi herramienta para toda la vida Aparte que necesitaba para poder estudiar Y ahí fue que ya después de más grande aprendí a tocar la guitarra Che, y además de la música Nigel ¿Qué hacen ustedes además de la música? ¿O es solo música en tu vida? Todo el día música No Y algo más también, ¿qué se hace? ¿Qué hace? Verde la cara ¿Así? ¿Y fútbol también jugaba o no? Fútbol... ¿También? ¿En serio y río? Sí ¿Y me tepio botan en así? ¿Cómo tocan bien la guitarra? Ya y guauca ¿Qué clubos son Nigel? Cerrita Cerrita, Dios ¿Y guaraní o se va a tocar? Ya y guauca Bueno, el popuña de guaraní, dale fuerza Guaraní que escucha Daetera Esólicia En serio Esólicia Ya Ya ah 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 e o No hay canto, no hay canto, no hay canto, yo soy el grupo más lindo, obviamente. Así, Olimpia. ¡Claro! Bueno, a ver, Olimpia. Olimpia. Mientale Olimpia. Queda más, pero hay que tocar más. ¡Eh! ¡Gracias, Miguel! ¡Vaya la cosa! Música Bueno, fue el último campeón, ¿verdad?, de la primera. Bueno, vamos a hablar un poco, Bernardo. O Alemán, Olimpia, es increíble. Bueno, fue una vez. Me parece que aquí la dama manda, ya. No. Al final lo tenía que ser, más largo tenía que ser. ¡Gracias! Pero era el tri campeón. Y vos, y vos, Fernando, ¿verdad de clubes? Yo soy olimpista. ¡Olimpista! Ah, bueno, entonces, está bien aquí. Entonces, podemos decir que podía ser Olimpia, que más tiempo se tocó, ¿verdad? Sí. Pero mi papá es el niño. ¿En serio? Ajá. Y por eso naciste. Che, Fernando, y decime vos, ¿se puede vivir? Porque vos sos abogado, señora. Sí. ¿Se puede vivir entonces la música, el colegio? Porque hiciste en el colegio. Y después, encima, la universidad también. Sí, se puede, se puede. Es que hay que agarrarlo de manera profesional. Que la música, hoy en día, se tiene que profesionalizar, ya, ¿verdad? Se le tiene que respetar más al músico y al músico tiene que hacerse respetar. ¿Y cómo es eso? Por eso no te hiciste abogado. Para hacerse respetar. ¿Eh? La gran música. A ver, ¿cómo es esa cuestión? O sea, la música no es tan valorada entre nosotros. Y sobre todo la parte folclórica. No, y claro, ¿verdad? Aquí en Brawia, al menos, ¿verdad? De a poco se está sacando ese tabú, ¿verdad? Del músico. Que, ehm... Bohemio. Bohemio. O sea, sí. Y, no, y la verdad que hay que agarrarlo de manera más profesional. En el sentido de que hay que tomar en serio. O sea, vos te vas a trabajar, llegar a tu lugar. Eh, respetar los horarios. Eh, tener buena ocasión. Claro. Pero, y decimos vos, Fernando, ¿y te parece que se puede vivir de la música? Y, ahora mismo, ¿cómo estás? Es un poco difícil, ¿verdad? Sí. Pero, es un complemento que te hace... Claro. Te cuento demasiado, ¿por qué te lo pregunto? Porque en Italia, ¿verdad? Yo conozco a varios jóvenes, así como ustedes, ¿verdad? Incluso algunos mayores que ustedes. Que vivían de la música, ¿verdad? Uno de ellos, por ejemplo, era el que tocaba el bombo, ¿verdad? Y el platillo ahí arriba. Sí. Yo decía, ¿y vos vivías eso? Y me miró así, ¿verdad? Porque, viste, yo pensaba en Paraguay. Sorprendía. Sí, yo pensaba en Paraguay. Su sueldo era como seis mil euros y nada. Yo me quedé así. Claro, tocar en la orquesta sinfónica o de cámara, no sé qué cosa. Eso te iba a decir, padre. Sí. Si vos estudias de manera profesional la música, porque ahora la música es así como cualquier otra profesión. Puede ser doctor, puede ser licenciado, te vas a estudiar enfada y seguís la música de manera profesional. Nígel hace cuatro años que integra la orquesta sinfónica nacional. Es el único niño integrando en la sinfónica, realizando conciertos didácticos en escuelas y colegios públicos, enseñando lo que es la música clásica y los valores a los chicos. Por eso, Nígel está estudiando también música en el Conservatorio Nacional de Música. Y la gente dice, ay no, música, dicen algunos padres que les llevan en el cursillo a sus hijos y les muestran el horario de clases. Por supuesto que va a ser pesado porque es como una escuela normal. Nígel se va de tarde a partir de la una de la tarde, porque sale a las 12 y 10 de la escuela y vuela desde San Lorenzo hasta Itagua, entre lunes, martes, jueves, viernes y sábado conservatorio. Por la tarde. Por la mañana es todo político. Se nos había hecho eso. Ah, me explicaba vos, vos, vos mismo. ¿Sos profesoría entonces vos? No, todavía. Todavía no. Pero, ¿qué haces? O sea, vas a estudiar entonces. Me voy a estudiar. Hasta Itagua. Hasta Itagua. Ahí está entonces. Ahí está el conservatorio. Ah, ya. Hay veces que salgo más temprano y hay veces que salgo más tarde. Ya. A veces que llega hasta horas. Ah, sí. De noche, de noche, con 14 años. No, pues te felicito, che. Oye, sí que también tus padres, eso. ¿Y qué dicen tu papá, tu mamá, eso? ¿Ustedes es campeón? Claro que sí. Mi papá lo ha dicho, pero. Ah, el otro. El otro. El otro. Está ahí. O sea, no hay ningún problema en ese sentido. Ningún problema. Y te gusta entonces. No es que tu papá viene con punta de pistola ahí y te dice. No. Claro que no. O sea, que te gusta. Sí. El apoyo de los padres. Demasiado importante para los chicos. Eh. Por favor, yo les pido a los papis que están mirando el programa. Apóyan a sus hijos y te dice, papá, quiero pintar. Quiero ser jugolista. Quiero cantar, quiero bailar. Apóyale. De verdad te digo que no te vas a arrepentir. Y la satisfacción que tenés al acompañarle de tu hijo, después pregúntele a mi papá. ¿Ah, sí? Sí. ¿Entusiasmado con ustedes? Las muchas. Ah, te muevo bien entonces, eh. Sí. Qué bien. Él es el manager, el shopper sonidista. Así. Te tomo. Les cuida ahí. También. Encima. Bueno, entonces así estamos en la casa de este grupo, verdad, la familia Los Cascos, que ellos también nos reciben con mucha alegría en su casa. Nosotros estamos muy contentos, verdad, que Jóvenes para los Jóvenes. Ahora estamos queriendo innovar un poco, verdad, nuestro estilo también de Jóvenes para los Jóvenes en familia. Ir hasta las casas, visitar a nuestros jóvenes, sorprendernos con tantos jóvenes, con tantos talentos, con tantas lindas familias que tenemos en Paraguay. Y que muchas veces nosotros no los conocemos, verdad. O sea, tenemos que dar más publicidad. Tenemos que hacer que nuestro folclore, también en este caso, pero no hace falta que solamente sea lo folcloreco, verdad. Para todo lo que es talento y todo lo que es riqueza de nuestros jóvenes. Y todo lo que es buena familia y acompañamiento también a los hijos, para que los hijos puedan seguir creciendo y demostrando ahora sus talentos y su riqueza. Y al despedirnos, entonces, nosotros queremos... Vamos a escuchar una música. ¿A qué me dedican aquí? A la gente que no está bien. Una selección de folclore. Selección de folclore. ¡Vaya! 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 Takí, hanga, 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 hanga! ¡ etcetera! Takí, 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 takí,ICA! ¡Vaya! Làm es la música ¡Y se ha ganado! ¡Ay, bien! ¡Muy bien! Tu fortaleza es la confianza y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Animador. Padre Víctor Luis Cabañas. Doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas. Jejui 1059 Casi Colón. Para más información comunicarse al 0981 505036. Estudio Bíblico Modular. Ñandiyarañee. 909. Esquina Manuel Domínguez. AGS. Artes Gráficas. Solano. SRL. Para descubrir tu estrella, la Universidad Católica. Te brinda la mejor educación y formación. Si estás buscando el camino para tu destino, ya no esperes más, porque este es tu lugar. En la UC para descubrir tu estrella. En la UC para descubrir tu estrella. Entra en www.universidadcatólica.edu.py. Inscríbete en la sede que te quede mejor. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los girostigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Recordá. Recordá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué hermoso, qué hermoso! Estamos volviendo aquí con Jóvenes para los Jóvenes en Familia en la Casa de la familia Casco que nos recibe así tan alegremente también y nos dan esta posibilidad de hacer conocer al mundo, digamos así, también la música paraguaya, el folclore paraguayo, lo nuestro y sobre todo en manos de estos jóvenes. Está entonces Fernando, Miguel y Belén, el grupo Los Casco. Bueno, yo quisiera preguntar un poquitito a ustedes, ¿les ayuda o no les ayuda a crecer como jóvenes también en Belén? ¿Cuáles son, así alguna de las cosas positivas que vos ves, el hecho de comenzar a estudiar música, de dedicarse también porque ustedes también tienen que hacer sus presentaciones, vos estás también en la facultad. Claro, claro. Y lo primero que, lo positivo que nosotros vemos de todo lo que sea arte es que te saca de los vicios, te hace ocupar tu tiempo de forma completa porque no tenés tiempo de pensar en otras cosas porque vos decís, tengo de tal hora a tal hora clase, tengo media hora para almorzar, vuelvo a las clases, salgo a las 5 de la tarde, llego acá, tenemos ensayo con el grupo. Hora de misa, vos te vas a la misa, tenés tu capilla. ¿Domingo? ¿Cuál es tu capilla? Santa Lucía. ¿Santa Lucía? Sí, somos parte del coro ahí con DJ. ¿En serio? ¿Estamos con el coro? ¿Así? Estamos con el coro. ¿Y qué experiencia, por ejemplo, tenés linda ahí? Venía algún paquí, algún obispo, ¿alguien te acordás así? Tenemos nuestro cura párroco que es el Padre Yamil. ¿Así? Eso actualmente. Actualmente. ¿Y antes te acordás de alguien así? El Monseñor Sebelio Peralta que es el padre. ¿En serio? Sí. Y eso le iba a cantar con nosotros. Ya. Y claro, ahí está ahorita. Oye, pues para la misa, ya para la bendición final. Ya por ahí te ves. Ya por ahí a Villarrica, a su ciudad. Ya te ves. Ya nos cura a Monseñor. ¿En serio? Sí. Y muy, muy positivo eso de irse a la iglesia también. Aparte que la comunidad, yo la veo más unida cuando hay más música. Cuando nos vamos nosotros. Los chicos se integran, nos tienen miedo. Aparte de cantar en la iglesia es algo muy bueno, muy positivo. Siempre y cuando nosotros no tengamos presentaciones los sábados de noche y llegamos casi al amanecer, entonces sí nos vamos a la iglesia. Sí, pero si es que tenemos show, tenemos que dormir un poquito. Entonces le pedimos discusión. Ahí no nos vamos. ¡Ah, Nígel! Aquí un vacío chiquitito. ¿Tienen coche o no tienen coche? ¿Tienen micro o no? Se tienen que ir hasta la catedral de Asunción. ¿Quién va? Bueno, Nígel. ¿Y cuál es tu disciplina? ¿Tu horario, por ejemplo? ¿De estudio de música? ¿De estudio de tu colegio? ¿Y de otras actividades en la casa? ¿Qué hora te le doy a 10? ¿Qué hora te le doy a 10? Te le doy a 5 y media. ¿5 y media? ¿5 y media? O sea, necesitas disciplinarte entonces. Sí. Bien. Y es un horario muy ajustado desde que llevo. ¿Hasta dónde te va? ¿En qué colegio te va? Hasta San Lorenzo. San Lorenzo. El Centro Educativo de San Sebastián. Ya. ¿Y qué tal? Yo le mando un saludo a todos mis profesores. A tus compañeros, profesores. Y directivos. ¿Quiénes son los directivos? ¿Directora? ¿Director? ¿Qué? ¿Un colegio privado? ¿O qué es? Un colegio privado. Centro Educativo de San Sebastián. Y ahora también es universidad. ¿En serio? Y te he estado dedicado actualmente ahí. ¿Ah, sí? Colegio y universidad. ¿Y por qué te dedicaron ahí? ¿Por qué te dedicaron? Principalmente por la música. Por la música. Por flores. Sí. Es un colegio que apoya muchísimo lo que es la música paraguayo. No me digas. En serio. Bueno, hablen un poco con el directivo que me inviten un día. Me voy a ir ahí. Hacemos un programa ahí en el colegio. Vamos a hacer algo. Sería bueno. Sería bueno. Es muy, muy buena gente. En serio. Y los directores le mandamos un saludo gigante a la violencia. Fulgencio Zamudios. Una señora esposa, la doctora Rosana. En serio. Apoya muchísimo lo que es la música. Hay ballet, hay conjuntos folclóricos. Pero de verdad que nos gustaría llevar este programa al cine. Claro. Díganle nomás. Invítenme. Vamos a ir. Y vos, Fernando. ¿Cómo es la cuestión ahí de tu horario, tu disciplina? ¿Qué es lo que te sirve la música? ¿Te ayuda con algo? ¿A ser mejor abogado, por ejemplo? Por supuesto que sí. Es que él le conoce a más gente. Es cierto. Así tiene más gente, ¿verdad? Es como abogado, venga, venga, venga. No, y aparte de la música, tenés que ser desincriminado como dije anteriormente, ¿verdad? Que tenés que cumplir un horario, tenés que cumplir con las personas. Y vos tenés que mandar una imagen, ¿verdad? Al público que tenés que cuidar detalle por detalle. ¿Y vos dónde vivís, Fernando? ¿Dónde es tu casa? Yo vivo en Villa Elisa. ¿Villa Elisa? Villa Elisa. ¿Y ahí cuál es tu marroquia, tu capilla? Sí, yo me voy a la capilla Virgen del Rosario. Un saludo para todos. ¿Ah, sí? Virgen del Rosario. ¿Dónde te parece ella? Es una capilla, la verdad, que está en el barrio Rosedal. Y ahí está también el coro. Sí, ahí está también el coro. Nuestro coro se llama Voces para Cristo. ¿En sí? Sí, le mando saludos a todos. ¿Ah, sí? Trote también. Sí, saluditos. Bueno, quiero escuchar una música así. ¿Qué es tu YouTube? Bueno, no te preocupaba. ¿Qué es tu YouTube? Sí, pero ¿qué es por allá? ¿Ah, sea por allá en el avión? Sí. Vamos a buscar en internet. Bueno, y comiencen todos. Vamos a ver si nos recordamos. ¡Fuerza! Quoured. Allíes, empieza. ¡Arriba! Que el precio es tuyo y ti A los curas de la regimiento Que se me han abuelo Que quiero que caiga bien Ventura y regimiento Siente la mujer Que a ti vamos a poner Los altas vacas Oye, te sarayete Vete, te hito Enero, niña, tuca Lo que te ha jago A porera, eres, me pereza De Rola, Roma, Ejahua ¡Viva! 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 Y paje caño Dos hombres extrañan Como veí Cada avión A ningún bebé No ocurre en curaña Como iba Como y en esta división Rene, tico Ojo A los peores caños A los caras Y 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 a los caras ¡Adiós! ¡No te vamos a trabajar en el coro! ¡Puñe un punta a mi pera el pera ni! ¡Cone ponle cari! ¡Con tuya vieron a mi amor! ¡Cero yo soy ti! ¡Tu punta a tu te pego! ¡La victoria! ¡La victoria! ¡La victoria! ¡La victoria! ¡No vamos a ir a raza guaraní! ¡Ah! ¡Arriba Fernando! ¡Adiós! Número 13 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 Número 14 Número 13 Número 14 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 Número 14